¿Qué es el desafío de los desafíos? Lo importante es enfrentarlos, hay una serie de innovaciones en esta edición que me parece que seguramente nos va a permitir evaluar nuevas alternativas a futuro, pero lo importante es que en estos 25 años, en principio, es un claro reconocimiento a quienes durante las 24 ediciones anteriores han puesto todo de sí para que Reconquista y la región tengan una fiesta de esta naturaleza. Así que desde ya agradecer todo el esfuerzo a todos y por supuesto ponernos, como siempre, a disposición con toda la estructura municipal y con las gestiones que nos han encomendado, dan su oportunidad tanto a nivel provincial como nacional, porque nos parece que es un evento de relevancia y que Reconquista cada vez tiene que presentarlo con mucha más fuerza. Ojalá que tengamos los acompañamientos de las promesas o de lo que ya se nos ha dicho que va a ser de esa manera, pero Dios quiera que el tiempo nos acompañe y seguramente va a ser una fiesta para no olvidar.